¡Gol! Vaya Julián, acá está Alfaro ¡Está el primero! ¡Gol! ¡Gol! Y acá estamos con Chile Y acá estamos con el ataque Acá está el segundo Acá está el segundo de Julián ¡Atención! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene Alfaro! ¡Gol! ¡Aravena! Se mantiene el peligro Quien atrás Siempre Aravena A levantar centro Segundo palo ¡Azadi! ¡Y golazo de Chile! ¡Viene el cuarto de Aravena! ¡Aravena! ¡Aravena! ¡Viene el pase! ¡El cuarto! ¡El cuarto! ¡El cuarto gol! ¡Bosun! ¡Le quitaron la pelota! ¡Aravena! 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 ¡Gracias, señor! Los regalos son bienvenidos al Panamericanos ¡Gol de Chile! ¡Gol! A la zurda de Vicente Pizarro por arriba de la barrera Viene la orden Va a ser César Pérez ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Aca está Damián! ¡Este es Pizarro! ¡Ultima tida! ¡Está Pizarro! ¡Está! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡El remate del brasileño! ¡Gol! ¡Gol! Pontes Saldivia Pierna derecha ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Le pegó pierna derecha! ¡Ay! ¡Casi la rap! Segundo penal de Chile ¡Le pegó Jonathan! ¡Atajón arquero! ¡Brayan Cortés! ¡Le pegó! ¡Atajó! ¡Mira! ¡Mira el arco! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Miranda! 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 ¡Brayan! ¡Brayan! ¡Se fue al otro lado Brian! ¡Y el gol es de Brasil! ¡Con qué frialdad! ¡Pierna derecha! ¡Clemente le pegó! ¡Se mueve Brian Cortés! ¡Le va a pegar el arquero!